¡Hola! ¿Qué tal? Aquí su amigo y vecino MrLopez2112, trayéndoles el primer video del año. Antes que nada, quería desearles un muy lindo 2023 a todos ustedes. Agradecerles por todo el apoyo que he tenido en el 2022. Y a pesar de no haber estado tan seguido en la plataforma, tuve varios, varios problemas de salud, como los que me siguen a fondo ya sabrán. Pero ya estamos mejorando. A mí la verdad ese fue un golpe bastante duro que tuve, porque tuve que cortar una racha de 8 o 9 años de haber subido videos ininterrumpidamente. Pero bueno, dejemos eso todo atrás en el 2022. Y les voy a comentar un poco lo que tengo planeado para este 2023. Primeramente, quiero trabajar en música original. Voy a componer un álbum entero de música original. El Tinder ahí me va a ayudar con las letras. Capaz de lanzar un par de videoclips con algunos artistas invitados. Así que eso es algo que yo estoy muy emocionado y me lo planteé como una meta para este año. También planeo cambiar un poco el enfoque de mis videos. Si bien voy a seguir haciendo mis covers cantados y producidos y que con el fondo bonito y tal, también quiero enfocarme un poco más a lo que es mi instrumento principal, que es la guitarra. Entonces, ahora que se vienen los nuevos openings, esperen muchos covers, esperen covers con guitarra, covers cantados, covers de bajo. No sé, quiero como expandir mis horizontes. Porque, claro, el estar tanto tiempo alejado me hizo darme cuenta de muchas cosas. Yo la verdad me preocupaba muchísimo por la cantidad de gente que entre a mis videos y tal. Y, bueno, la verdad, ahorita ya YouTube me super shadow baneó. Entonces, claro, aprovecho esto de que YouTube ya no está recomendando mis videos como para tener un nuevo comienzo. Siento que sí necesitaba ese pequeño respiro. Pequeño, de cuatro meses, básicamente. Entonces, sí, planeo hacer eso. Esperen mucho más contenido en el canal. Igual, si es que tienen alguna idea, yo más que feliz de leerles en los comentarios. Y, pues, sí, se vienen cositas. Espero que me acompañen en esta nueva aventura, en este nuevo comienzo. Y, una vez más, muchísimas gracias por el apoyo. Y nos veremos la próxima semana. ¡Chara! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!